Uno de tus amigos, pues. Tengo, mira, yo te voy a decir, la verdad te llamamos ratito, porque he conocido un venezolano de 2 metros 35, que calza 55. El reventonazo del verano, el reventonazo del verano. Él me ha dicho que me va a cantar la canción de Maelo Ruiz. ¿Cuál de todas? Te va a doler. Y la pregunta es... Que me la cante a mí. ¿Pero qué puede doler más? ¿Qué le duele más a una mujer? ¿La traición o el vacío? ¿O el que no te tomen en cuenta? Yo creo que depende de cada mujer. A mí, si me preguntas a mí, me duele más la mentira. Que alguien me mienta. Pero acabas de decir que has encontrado a un ex en la cama con otra persona. Sí, sí, hace años. Está en mi libro, ¿ah? Está en mi libro Mujer Pública, cómprenlo. Todavía está en librerías. ¿Realmente encontraste? Sí, sí, sí. Pero qué hue... Sí, encima en mi casa. O sea, en mi casa. Ya, te voy a poner casos supuestos. A ver. En el caso de Cristian, yo he dicho, y me han criticado, que Cristian la debe estar pasando muy mal y bien hecho. ¿Crees que mi comentario es un comentario que esté equivocado? No, seguro que Cristian la está pasando muy mal, sin duda. Porque él no se imaginaba que esto iba a suceder. Si Magali no lo descubría, él hubiese seguido pasando bien. Es verdad, él en este momento la debe estar pasando muy mal. Y eso me refiero porque a veces hay personas que hacen algo daño y pues no tienen conciencia, no les importa. Yo por eso creo que a él sí le duele. No, es que a él le duele ahora. O sea, hay que entender algo. Cristian se estaba divirtiendo. O sea, le parecía divertido, jocoso, vacilón. A partir de que se hace público, la situación cambia. Ahora voy a contarte otra más difícil. A ver. Este lunes, el mande que mande, va a hablar Pamela. Pero, ¿qué pasaría? Mira, vamos en el terreno de los supuestos. Si efectivamente yo hubiera tenido un flir, una affair con otra persona, como es el caso del jugador de fútbol. Nada, es que no va a pasar nada. O sea, finalmente son sus decisiones. Lo que sí es verdad, lo que sí es verdad es que los rumores son muy fuertes y no pertenecen a la última etapa. Si no, los rumores datan de antes de Cristian Domínguez. O sea, ¿traición se paga con traición? Eso depende de cada uno. Pero yo creo, de manera personal, que si alguien quiere empezar de nuevo y te ha traicionado, debería conocer lo que se siente cuando lo traicionan. ¡Qué fuerte esto! ¿Cómo se llama tu nuevo show? Las mujeres ya no lloran, se empoderan. Estoy en la estación de Barranco, 21, 28 de febrero, 6 y 13 de marzo. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres ya no lloran, se empoderan. En la estación de Barranco te quiero mucho, Mónica. Gracias por venir. Pero sí tengo un consejo porque, ahora sí, son años de ser amigas. Y yo, la próxima semana, voy a oficializar su ingreso. Adelante, Moisés, por favor. Nunca me había sentido tan chiquita. Yo tengo el tema con la altura, siempre yo miro a los hombres hacia abajo. Entonces, es la primera vez que voy a tener que mirar hacia arriba. A ver, tus manos, Moisés. Yo creo que él no solo abre las aguas. Escúchame, literal, me quedé muda. Ay, chabuchita. Escúchame, Moisés. ¿Y causa siempre esa impresión en las otras chicas? Sí, mucho. Y bueno, pero normal, yo ya estoy acostumbrado a todo, de evitarle. Pues es que yo le digo, en la intimidad le digo Chuchito. Chuchito Junior. ¿Cómo le vas a...? ¿Cómo le vas a...? ¿Estamos en...? ¿Y Moisés? Claro, es lo nuevo. Es que eso es lo nuevo. ¿Tú quieres formar parte de esta historia? Me encantaría. Escúchame. Escúchame, me parece... ¿Sabes cuál es su primer nombre? Es que si te digo su primer nombre, no vas a querer. A ver. Se llama Cristian Moisés. No te creo, no. ¿Chuchito Moisés? Claro. Yo soy Cristian Juergas. Putito, putito. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegó el verano! ¡El verano! ¡Llegó el calor! ¡El calor! Y tu bikini. ¡Tu bikini! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Llegó el sabor! ¡Llegó el sabor! ¡La diversión! ¡La diversión! ¡Y como siempre lo mejor de lo mejor! ¡¡Come un gazo! ¡El Redentonazo de verano! ¡El Redentonazo!